Las maracas ponen amor de oro, que suena en la planta y la caramba Te vas a enloquecer, que en la luna ya vas a ver, nadie se escapa Orquídeas bellas en alma, pues de sol, si ves como actúa la oscura Quiera decirme, por favor, conoce a mi gente, vaya pues de mi familia ¡Arriba! 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 Hoy me salió, vestida toda de blanco, muy bonita y muy formada. Me conozco, eres oso, haz un rola monté, me gustaste bien chingada. Le dije que rico huele, y en la trompa la pique. ¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! ¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! ¡Opa! 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 ¡Opa!